En el tiempo de Trujillo habían visto pilas de maricones. Y el único mujeriego era Trujillo. Hay días que él diga que tú le cogió una mujer a un hombre. El único que podía coger mujer ajena era él. Y que el único que podía coger mujer ajena. Pero en el tiempo de Trujillo papá te cogió un pájaro. Era el gobierno y andaba así hasta por todos los callejones. Oiga papá. ¿Cuánto hombre te cogió papá? Oiga papá dice que usted cogió pájaro y se vea el octubre esa profesión cuando la tienen los regalos. Yo era el granero de San Juan entre las mujeres. Yo, Alcántara yo. Y con récord en todo sitio. A donde llegaba yo canto el gallo. Habló el gallo. Ustedes lo oyeron ya verdad? Habló el gallo, venerlo ahí. El granero de San Juan. Y de la mano de Mancún. Esto pica full de top sagas. Gracias.